El doctor honoris causa del servicio señor Don José Plácido, Domingo, en fin. Plácido Domingo ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Murcia en un acto en el que ha destacado el gran honor que supone para él esta distinción y el hecho de que sea otorgada por una institución docente de tanto prestigio. Domingo, que ha estado arropado por familiares y amigos, ha expresado su agradecimiento por la investidura y ha señalado que la región de Murcia es una tierra extraordinaria y una zona de gran alegría que ella ha visitado en otras ocasiones. Sin embargo, ha reconocido que esperaba regresar en una visita turística o artística, pero no para ser nombrado doctor honoris causa. El tenor ha aprovechado el acto para remarcar la importancia de enseñar música a los niños desde pequeños, apostando por implantar técnicas y juegos para evitar que sea una tarea tediosa. Asimismo, ha animado a los niños y jóvenes a iniciarse en el aprendizaje de la música, una materia extraordinaria que, según Plácido, hace sensibles a las personas. Durante el acto, el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, ha ensalzado la figura de Plácido Domingo y ha anunciado que propondrá una cátedra de estudios musicales con el nombre del tenor.